La Cosa Cine, Lu Agosta, ¿ves? La Cosa Cine... ¿Qué pasó con las nominaciones? La Cosa Cine, estás hablando de donde estuvo... la que está en FM Metro, que era compañera también de Miki Luzardi en Rock'n'Pop, y migró para FM Metro, la chica esta que hace un dúo con... En fin, toda la línea de defensores de norteamericanos está junto a la línea que ahora se la da de anti-Trump, los que se la dan de anti-Trump están con Trump. ¿Te das cuenta que son posiciones falaces, no? A ver, el tema de... ¡Qué lindo comer la carne cruda! ¡Hacerle hacke al otro! Son posiciones falaces, son todas posiciones falaces y son todos negociados.